¿Cómo que Healing Bone no se usa? A ver, a ver, aquí el pana, mi pana, el que lleva dos meses o uno en Genshin. Dice, ¿cómo que el Healing Bone no se usa para healers? Amigo, casi todos los healers del juego llevan un casco de otra cosa. Puntualmente Bennett tiene overhealing, le lleves lo que le lleves. El casco, además Bennett cura hasta un punto. Bennett con Kali de piro y casco de probabilidad ya te overhealea a cualquier personaje en campo y no te cura más si el personaje tiene más del 70% de vida. Por mucha vida y Healing Bonus que le metas, no te va a curar más. Y luego Baizu va a triple vida. El único personaje en todo el puto juego que lleva casco de Healing Bonus es Kokomi. El resto de healers, todos, Shen Yun va a triple ataque. Jin va con casco de probabilidad para que salte el Favonius, para que salte un crítico y haga partículillas el Favonius, para que sea batería para el equipo. Bárbara suele ya instructor en todos los equipos, que es un set de 4 estrellas. El único personaje que va con Healing Bonus, de verdad lo utiliza, funciona y es la Will Core, es Kokomi. El resto, otro healer, por ejemplo Kuki. Kuki va a triple maestría para Hyperloop. El casco de Kuki siempre es de maestría. Todos los healers menos Kokomi llevan otro casco que no es de Healing Bonus. El Healing Bonus solo es actualmente para Kokomi. Solo y únicamente. Ningún otro personaje aprovecha el casco de Healing Bonus bien. Nadie a día de hoy. Ya decía yo que es raro que mi Sian Jun funcionaba raro antes del arreglo. ¡Le llevabas un casco de Healing Bonus a la Sian Jun! ¡No! Y después del arreglo, ¿qué? Después del arreglo, ¿qué? Reventando a la Sian Jun con casco de ataque, ¿eh? Me cago en la puta. Gente, gente, ¿quién coño lleva casco de Healing Bonus en qué personajes que no sean Kokomi? En plan, ¿cuántos en el chat lleváis un casco de Healing Bonus en cosas que no son Kokomi? A ver, contarme un poco, sorprenderme. Ya os adelanto que no, que no vais a tener que llevar Healing Bonus. Mejoraréis con otros cascos, pero por curiosidad. Kiki dicen por ahí. Kiki tiene Overhealing. Kiki sin casco de Healing Bonus es suficiente. Kiki, si quieres curar más, la llevas triple ataque porque cura con el ataque y te cura más que con casco de Healing Bonus. Y Kiki, si quieres que sea eficiente, ya te va a curar full a todo el equipo. Si le llevas un casco de probabilidad, un Kali de Krio y la llevas encima que haga un poco de daño. O la llevas de carry física en campo, que también lo hemos jugado muchas veces. Kiki no va a casco de Healing Bonus. El casco de Healing Bonus es como que no lleve un ítem. Es como quitarle un ítem a Kiki si le metes casco de Healing Bonus. Kiki ya cura suficiente si no llevas el casco de Healing Bonus. Llevarle el casco de Healing Bonus a Kiki es inútil. No te ayuda, no te mejora nada. Es mejor que un casco de probabilidad o de ataque. Si alguien quiere que Kiki cure más, triple ataque. Y así, encima hace un poquito más de daño. Un poquito, que a lo mejor es un segundo y medio o dos en el abismo, pero ya es un segundo y medio o dos. Kiki no va con Healing Bonus en el casco, gente. Kiki no va con Healing Bonus. ¡Gracias por ver el video!